La situación que nos hemos encontrado es que es necesario desalojar a probablemente más de 60 familias de las 80 que residen en estos momentos allí, aunque el dato definitivo nos lo van a facilitar el viernes. Son familias que en estos momentos residen y tienen su hogar en las dependencias y es necesario trasladar servicios también para garantizar que nuestra Guardia Civil sigue trabajando en la seguridad, en la investigación y en el tráfico para el municipio y para la comarca desde Cartagena. Nos preguntamos en estos momentos, cuatro meses después, ¿cuál era el plan del Ministerio? No solo para realojar a las familias, que es fundamental, sino también para reubicar las dependencias, teniendo en cuenta que es incompatible arreglar edificios en estas condiciones con sus habitantes dentro. Queremos imaginar que el Ministerio tenía prevista una solución y un sistema para dar cobijo a estas familias durante los tres o cuatro años que pueda durar esta operación. En esta reunión nadie conoce la respuesta y, por tanto, nos dirigiremos a la delegación del Gobierno y al Ministerio para saber si hay una respuesta y nos la pueden facilitar. Creemos que lo que se ha producido es una situación de abandono inexplicable y que los responsables de esta situación son los responsables del Ministerio, pero nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para no dejar tirados ni a los guardias civiles ni a sus familias. Por una parte, hemos ofrecido dependencias municipales para que puedan seguir prestando su servicio. De hecho, ya les puedo anunciar que probablemente todo el dispositivo de tráfico de la Guardia Civil se instalará en las dependencias municipales del Parque de Seguridad, al menos toda esa parte de tráfico. Me consta, después de la reunión todavía lo tengo más claro, que otras instituciones y administraciones, como en el caso de la Autoridad Portuaria o Salvamento Marítimo, también quieren colaborar para albergar algunos de los servicios que sean necesarios y en ese sentido están trabajando. Ofrecemos espacio en el Parque de Seguridad para la agrupación de tráfico, que es una de las que requiere el traslado más urgente. En cuanto al alojamiento de las familias, nos hemos ofrecido en dos escenarios. El primero es la necesidad de un alojamiento de emergencia. En caso de que sea necesario, pondremos en marcha nuestros recursos para facilitar el alojamiento, dando prioridad a las familias que tengan más dificultades para afrontar un alojamiento temporal. A corto y medio plazo, vamos a empezar también, esa es la segunda vía, una campaña de captación de alquileres a través de las agencias inmobiliarias y dirigiéndonos directamente a aquellos propietarios de viviendas en alquiler para ofrecerles la posibilidad de dar alojamiento a las familias de guardias civiles. Necesitan una casa y, como funcionarios, tienen capacidad para hacer frente a un alquiler que sea razonable. Aprovechamos esta rueda de prensa para pedir colaboración a los propietarios y a las agencias inmobiliarias para que contacten con el ayuntamiento. Les vamos a facilitar un teléfono que ya va a estar activado desde mañana, desde mañana mismo, y para que nos ayuden a buscar ese recurso, ese alojamiento para nuestros guardias civiles y sus familias. ¡Gracias!